La octava temporada de Juego de Tronos está mala, ofensivamente mala, y por eso acá quiero que conversemos de algunas cositas que han hecho muy, pero, muy, pero, muy mal para descubrir qué fue lo que pasó. Es advierto que esto claramente va a discutir cosas que han pasado en la última temporada, entonces si no la han visto y no quieren spoilers, pues sálganse del video, aunque a estas alturas yo lo que les recomendaría es que no se vean la serie y esperan a que salgan los libros. Si no les importan los spoilers o si ya han visto la serie, empecemos. Comencemos con la madre de los dragones o pues la madre de las cagadas. Si uno se pone a pensar, el cambio de Khaleesi no es malo, de hecho, del carajo que la serie lo que haya hecho a lo largo de los años es construir a este personaje que es una liberadora, que es la esperanza, que es la que va a traer el cambio a Westeros, y que de repente se convierte en esta persona que está loca por el poder, que lo que quiere es matar gente y que simplemente quiere ver a sus enemigos convertidos en cenizas. El problema no es ese, el problema no es que la hayan vuelto mal. De hecho, si uno se pone a pensar, pues las pistas están ahí. Solo esta temporada le mataron a Misande, vio como le mataron a Yora, le mataron a dos de sus dragones, bueno, aún no se le mataron a la anterior, pero pues se entiende como que parte de esto, que además supuestamente son como sus hijos. Jon la empezaba a traicionar, nadie la quiere en el norte, y además en el pasado incluso cuando la gente no hacía lo que ella quería o cuando quería castigar a alguien, pues uno empezaba a ver que Danilis no es tan amable y que la manera en que mataba a sus enemigos era muy, muy cruel. Entonces todo el arco de ella convirtiéndose ahora en una reina loca funciona muy bien. ¿Cuál es el problema? Que la serie no se ha tomado el tiempo de mostrar. Esta temporada, como tienen tanto afán y como todo ha sido batalla, 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 no nos ha mostrado cómo esta persona ha ido perdiendo la cordura poquito a poquito, cómo esa sed de venganza se va cocinando. En últimas lo que pasa es que la serie ha perdido la sutileza. Una serie que sabía mostrar suavecito, que sabía ir plantando las pistas para cómo las encontraras, ahora simplemente se encuentra con que todo el mundo de repente empieza a decir que Cali es una loca, que hay que tener cuidado con ella, y pues termina en lo que pasa en este episodio, que de la nada decide quemar a un montón de gente. Entonces lo malo no es que a ella la conviertan en la mala, sino que no se tomaron el tiempo de mostrar. Si uno quiere generar un shock, tiene que explicarle a la gente por qué esto está pasando. Y que Emma Strons fue muy bueno, especialmente en las primeras temporadas, para mostrar esas cosas. Pero ahora se las ha olvidado. Algo que pasó con esto también afanado, por ejemplo, fue la temporada pasada, cuando de repente Jon y Cali se enamoraron. No nos mostraron por qué, no nos mostraron química, simplemente él llega y de repente, Ay, la amas, le dice Tyrion, y él sí, la amo, y terminan juntos. Entonces eso lo que es, es que son malos guiones y que simplemente nos dicen, vea, no tenemos tiempo para mostrarles nada, créanos, se quieren, se aman, y ahora ella se está volviendo loca. Lo que nos lleva a lo segundo, y es que ahora de repente todos los personajes son estúpidos. Como no tienen tiempo de explicar nada y tienen afán, simplemente todos los personajes van por ahí, diciendo absolutamente lo que piensan, y no es que piensen mucho. Entonces, por ejemplo, uno ve a un Varys, que era este personaje fascinante, que estuvo con un montón de reyes, que construye toda una red de informantes, que sabe cómo funciona el poder, que sabe cómo funcionan las traiciones, que junto con Tyrion eran los más inteligentes, y de repente este tipo dice, no, ¿saben qué? Yo soy la persona más moral y por eso voy a criticar a Daenerys. Y uno dice, bueno, listo, está bien, incluso si uno le compra el argumento de que este man se volvió bueno de la nada y que lo que él quiere es alguien que no mate personas y que no se ha dado cuenta que para obtener un trono de pronto hay que matar cierta gente, más si uno está en el juego de tronos en la manera en que este mundo se ha construido, lo que pasa es que la manera en que decide traicionar a Khaleesi es de la manera más estúpida. Entonces, Jon no se ha terminado de bajar del bote cuando este man ya está ahí diciéndole, oye, ¿qué tal si traicionamos a la reina? Y además Tyrion no está mirando de lejos, es como, no, pues, este man es muy inteligente. De hecho, vi un tuit que decía que este man era el maestro de los susurros y de repente empezó a gritar. Es como, ay, sí, soy el maestro de los susurros, vengan, vengan, hasta que lo maten. O sea, volvió uno de los personajes más inteligentes. Es una estupidez que nos lleva al otro, que es Tyrion. Tyrion ha tenido las mejores líneas de toda la serie, uno de los mejores arcos. Este man sabe cómo funciona el poder, este man sabe cómo se corrompen los líderes. Y de repente es un tipo que lo único que puede decir es, no, yo tengo esperanza en que Khaleesi va a ser buena. Yo tengo esperanza en que si le cuento no va a ser cosas malas. Y ese es todo su arco. Y de nuevo, el problema no es ni siquiera que estos personajes digan eso, sino que es que son rotundamente estúpidos. Otra muestra de la estupidez es la incapacidad de todos los miembros de los equipos para construir estrategias militares. Entonces uno mira la batalla de Invernalia, ya saben cómo funcionan los White Walkers, ya saben que son un montón. Y la mejor estrategia que se le ocurra a Daenerys es mandar a todos los Dothraki, de una, a matar a que se los coman vivos. Entonces es que, claro, la toma es muy chévere y uno ve las antorchas apagándose y uno dice, pues pucha, aquí vienen. Pero acaba de matar al pueblo de Zucca el Drogo, a uno de los que más historia tiene y los mandó para aquí. O sea, ¿cuál era la táctica? De verdad, ¿cuál era la táctica? Y saben que son como 100.000 caminantes blancos. Y le van a mandar a los Dothraki de frente porque, ajá, y así también está en la defensa de King's Landing. Se venían preparando un montón y de repente ninguna de las defensas funciona. O de repente cuando van a matar al segundo dragón de Daenerys, también de la nada, sale y lo matan. ¿Por qué? Porque quieren generar shock, pero no tiene sentido estratégico. ¿Cómo es posible gente que estaba volando que no viera los barcos que estaban ahí? El punto es ese, el punto no es que haya las muertes, el punto es que es gente tonta. Y lo tercero son los diálogos. Esta era una serie en la cual los diálogos eran inteligentes, tenían sutileza, decían cosas sin decirlas, lo dejaban a uno atónito. Uno siempre se sentía mucho menos inteligente que los escritores. Y lo que está pasando ahora es que los personajes, como no piensan, como no tienen profundidad, simplemente tienen conversaciones aburridas. Los primeros dos capítulos de esta temporada, que se supone que eran todos estos personajes encontrándose y hablando entre sí, son profundamente aburridos y largos porque no tenían nada interesante que decir. Una muestra de eso es el diálogo que tienen John y Khaleesi en el último capítulo. Es una ser atencionante en el cual no se sabe si van a seguir o no, en el cual ella lo que está queriendo es que él vuelva con ella, que tengan relaciones. Y de repente él le dice que no y ella simplemente dice, ah bueno, entonces elijo el terror. Uf, qué buen diálogo. O sea, es el personaje diciéndole a la audiencia, ah, entonces ahora voy a hacer algo malo. Entonces el plazo que uno hace es que en el próximo capítulo, cuando está vieja, no, en el próximo capítulo, no, en el mismo capítulo, cuando ella va y quema a un montón de gente, es porque simplemente este hermano se acostó con ella. Ese es el punto, no solo las motivaciones no se entienden, sino que además la manera en que los personajes hablan y las están contando es profundamente aburridor. ¿En qué momento esta serie perdió su inteligencia? Es como que ya no saben qué contar y como ya no quieren pasar tiempo con los personajes, pues simplemente van soltando cualquier frase y le van diciendo a la audiencia, y ahora yo estoy pensando esto. ¿Y tú qué piensas? Pues yo estoy pensando esto. Y también estoy pensando esto y te voy a traicionar. Y lo digo así en voz alta porque esa es mi línea. Eso no hace justicia con lo que hemos visto en las temporadas pasadas. Y el último problema, que es un problema bastante complejo, es que parece que convirtieron a Juego de Tronos en una película de superhéroes. Me voy a explicar, y por cierto, esto no es una crítica a las películas de superhéroes, pero es decir que Juego de Tronos siempre tenía una dinámica muy distinta. Primero, es que están obsesionados con el espectáculo. Uno mira esos videos que han sacado al detrás de cámaras de cada episodio y se da cuenta que estaban muchísimo más emocionados con cómo construían el Scorpio, con cómo filmaban la batalla de Invernalia, que duraron 55 días, que las trincheras, que los dragones, que los fuegos artificiales. Y sí, eso es impresionante. Por ejemplo, la toma de Arya en el último capítulo al final dan ganas de imprimirlo en un afiche. Pero el punto es que el espectáculo cuando es vacío, el espectáculo cuando no tiene personajes interesantes, el espectáculo por el espectáculo, es otro tipo de entretenimiento. No es el entretenimiento al que nos hayan acostumbrado a Juego de Tronos. Ellos se concentraron, tuvieron dos años para hacer esta temporada, dos años, y se concentraron y gastaron todos sus recursos en estos espectáculos grandes, pero no se concentraron en que tenían que desarrollar los personajes, que tenían que traer a una conclusión que uno pudiera entender, que uno tuviera una manera de relacionarse con ella. Entonces las muertes, uno ve a Danilis quemando todo ese montón de gente, pero no le importa porque es como, ¿y por qué estás haciendo esto? Uno ve a Cersei mirando al futuro, mirando a la gente que se está muriendo y tampoco siente nada. Uno no siente nada por los personajes, incluso las muertes son como, ah, si tenían acá que matar a alguien. No significa nada porque lo que quieren es simplemente puro espectáculo. Que nos lleva a lo segundo, y es que pasan un montón de cosas por conveniencia. De la nada. Primero, todas las muertes no son grandilocuentes, entonces tienen que significar algo, entonces van a matar a Sam, pero alguien los salva en el último minuto, y hasta ahí llega la historia de este que era el amigo de Johnny, que estuvo en la guardia de la noche. Toda la pelea entre los Clegane, que además no tiene mucho sentido que se hayan ido a encontrar, pero bueno, se encontraron, es una pelea grandífica, que además termina como la de Harry Potter, cuando Harry agarra a Voldemort y dice, terminamos esto, y se tiran por Hogwarts y empiezan a volar, y no pues, súper importante. Y así, con absolutamente las muertes de los personajes principales, Theon Bight se sacrifica, y son muertes todas gigantes, que uno la entiende como espectáculo, pero que no tienen que ver con Juego de Tronos. Juego de Tronos se caracterizaba por el realismo de sus muertes, por las condiciones que llevaban a estas. Acá simplemente quieren satisfacer a todos sus fans, y mostrar estas grandes muertes, por ejemplo, Jaime y Cersei, dos de los personajes más interesantes, con las historias más largas, con más zonas grises, y terminan abrazados, y justo cuando se van a dar el beso, se les derrumba encima la tumba. Eso es una decisión narrativa aburridora, perezosa. Pudieron haber pensado más. Y eso me ayudó también a Cersei, por cierto, hablando de los personajes que no desarrollan, uno de los personajes más interesantes, y no hizo absolutamente nada en toda la temporada, nada, nada, no pensó, no habló, no dijo nada, estaba esperando ahí a que le llegaran. Con toda esa ventaja militar, no pudo haber pensado otra cosa, no pudo haber planeado otra cosa, por ejemplo, haber estado esperando en el norte cerca que acabara la pelea entre los camionantes blancos y los de Invernalia, y ahí caerle a cualquiera de los lados que hubieran terminado. Vea, eso se acaba de ocurrir en cinco minutos, ya estuvieron dos años y no se le ocurrió nada mejor. La muestra de que les importa más el espectáculo y más gastar un montón de plata y la grandilocuencia que genera historias es, por ejemplo, lo que pasó con Ghost, que era el lobo de Jon Snow. Como era tan caro, literalmente, como era tan caro, no hicieron una escena en la cual Jon se despedía de él. Ahí está. Tenía un momento en el cual uno podría mostrar conexión, en el cual uno podría además entender qué está sintiendo Jon, que es uno de los personajes más planos, cuando uno entiende qué está haciendo ni qué está pensando, es el que es bueno, y ya, y no lo aprovecharon para encontrarse con su lobo que además luchó e hizo un montón de cosas por él. Ah, pero si hay un montón de presupuesto para un dragón quemando un montón de gente que uno ya entiende el punto. Entonces, en síntesis, uno está llegando al último capítulo de una serie que lo ha esperado diez años y supuestamente tenía personajes hipercomplejos y no entiende las motivaciones de las personas, no entiende por qué tenían que apurarse, no entiende por qué se tomaron más tiempo para respirar, las historias necesitan respirar, necesitan que uno sienta a los personajes cambiando, que además uno sienta por qué están haciendo lo que están haciendo. Y ya hasta el final de cuentas, pues no importa quién se sienta en el trono. No tengo ni idea de qué va a pasar, pero el punto es ese, por qué tenían que arruinar algo que llevaban trabajándolo también tanto tiempo. A usted que cree, cuéntenme en los comentarios.